A menos de una semana de que concluyeron los Juegos Olímpicos de Río 2016, la bandera olímpica ya se encuentra en Tokio, Japón, sede de la próxima justa deportiva a celebrarse en 2020. El emblema del Comité Olímpico Internacional fue recibido por parte de la gobernadora de la capital japonesa, Yuriko Koike, y algunos deportistas que participaron en Río. Los atletas japoneses fueron los encargados de llevar a su país el estandarte. Luego de 52 años, Tokio será sede de los Juegos Olímpicos por segunda vez en su historia. Notimex